A la cuenta de tres, ¿vale? Una, dos y tres ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal estáis chicos? Espero que estéis genial, yo no estoy Y en el vídeo de cómo veis esto en el título, os traigo un vídeo con estas Que son las problemáticas Y lo que os traigo es un ¿Quién es más probable que...? ¿Así que...? Dentro vídeo Vale, para quien no sepa en qué consiste este juego, consiste en que tenemos unos carteles Hechos por la Nora, por esta chica de aquí Que tienen el nombre de cada una de las que estamos aquí presentes Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, ¿Quién es más probable que se tire por un puente? Entonces ponemos todas Ponemos... ¡Nora! Es más probable Entonces... Primera pregunta, ¿Quién es más probable que esté con alguien por interés? Eh... Sí, tengo la respuesta clarísima Vale, ya la tengo Tres, dos, dos... ¡Uno! ¡La Nora! ¡La Nora! ¡La Nora porque es una cerda! ¡La Nora porque es una cerda! Tres, dos, tres, dos... ¡Espérate! Venga, ya las sabemos todas Tiene hasta nombre propio para las camisetas y el pijama Tres, dos, uno... ¡La Salma! ¡Bingo! Soy Salma Barceo Esa lo ha hecho para darse protagonismo a Salma Mentira Tercera pregunta, ¿Quién es más probable que se haga un Simpa? ¿Qué? Eh... Un momento... Vale, ya lo tengo clarísimo ¡Ya! ¡Lo tengo clarísimo! ¡Lo tengo muy claro! ¡Tres, dos, uno! ¡La Jemba! ¡La Jemba! ¡¿Y cómo se llama?! ¡¿Por qué yo?! ¡¿Por qué tú nunca tienes dinero?! ¡Es verdad! ¡La Jemba nunca tiene! ¡¿La Paola por qué?! ¡Pero yo sí! ¡La Paola siempre está robando! ¡Pero yo...! ¡Siempre se invito a todas! ¡Claro! ¡Tú! ¡Porque no llevas dinero! ¡La Paola es la Jemba! ¡Pero si se ha puesto hasta la Jemba! ¡O sea, me he puesto a mí misma! ¡O sea, me he puesto a mí misma, sí! ¡De todas yo! ¡No! ¡Bueno! ¡En fin! ¡Pues la Paola! ¡Yo he puesto la Jemba! ¡Yo he puesto la Jemba! ¿Aguita? Bueno, esperamos a que la señora beba agua Vale, cuarta pregunta ¿Quién es más celosa? ¿Celosa? ¿Celosa? Sí, ¿quién es más celosa? ¡Guau! Yo creo que... Creo... No lo sé, la verdad Yo sí lo sé Yo es que nada Bueno, yo creo que también Pero una tiene que ser más celosa que toda Yo no sé ¿Pero celosa en el amor? ¿Me has puesto a mí? No, ¿verdad? ¿Celosa en todo? Ah, claro, si es en todo Yo no soy celosa, tía Pues yo te iba a poner a ti Dos Y te... ¿Pues la nota? ¡Pues la nota! ¡Pues la nota! ¡Era friki! ¡Primero! 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 ¡Escúchame! 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 ¿Yo celosa por qué? Primero de interesada ¿De qué interesada? ¿De qué? Luego celosa ¿Celosa de qué? Pero... Next, quinta pregunta ¿Quién es más probable que haga planes espontáneos? Un poco En plan... Que un día diga... Vale, hoy salimos a no sé qué Ya, ya la sé Pues yo no Bueno... Pues yo sí Obviamente Tres... Dos... Uno... No... Sexta pregunta ¿Quién es la que más duerme? ¿Qué más duerme? Clarísimo, la tengo clarísimo Joder, tío Tres... Dos... Uno... ¡Ya! Clarísimo Solo con decir que ha llegado hoy. ¿Cuánto ha pasado? Como si se duerme en el momento también. Pero está en su línea. ¿O ya ha llegado pronto? No, media hora. Media hora también, porque estaba mi miedo. Séptima pregunta. ¿Quién es más probable que se vaya del grupo? Ah, yo ya lo sé. Yo también. Ah, yo también. Yo no. Tres, dos, uno. ¿Qué? ¿Cuándo quince? ¿Cuándo quince? Yo estoy muy libre y me agobio muy rápido. Yo prefiero la gema. Yo la gema. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo con las dos amigas y todo. Yo soy muy independiente. ¿Por qué lo digo? Que tiene más amigas. Porque la gema ya lo ha hecho, entonces lo volvería a hacer. No. Venga, basta. Siguiente pregunta. Next. ¿Quién es la que más se enfada? Pero no molestarse. ¿Enfadarse? Ay, pues esa no lo sé. ¿Enfadarse? A ver, es que por ejemplo, cuando hay hambre, la Nicole. Todo hijo de gente de la situación. Es verdad. En general. En general. En general. Ya, ya tengo respeto. Yo también. Yo también. Ah, es que no sé, pondría dos personas. Pues pon dos. ¿Pongo a dos? Sí, pon una. Venga, vale, pongo dos. Tres, dos, uno. A la pola y a la Nora. A la gema. A la gema y a mí. ¿Cómo que no me enfado? La Nora nunca se enfada. Si la Nora no era en Italia y la Paula en Italia, no veas. Yo me he puesto a mí a la gema. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? A ver, si yo me enfado, me enfado. ¿Pero no me enfado tanto? ¿Pero qué es? Yo he puesto a mí a la gema. ¿Y a mí? Pues yo a la gema. ¿Por qué, tía? Novena pregunta. ¿Quién es más probable que se tire una semana sin ducharse? Ah, lo tengo claro. O sea, ya la tengo hasta puesto. Yo no. Tengo dos personas. Buah, yo ni idea. Bueno, sí. Tengo dos personas. Soy un poco cerda. Yo puedo poner esas dos personas. ¿Ducharse? No, eh. Bueno, vale. No lo sé. Pues pon una persona que tú digas se ducha poco o es la que se ducha menos. Pero si todas tenemos mucha higiene, ¿verdad? Bueno, pues tienes que poner una persona. Todas tenemos agua en casa, ¿vale? Yo voy a decir una simplemente porque prefiero ahorrar. Yo voy a decir una porque se pasaría todo el día fuera de casa. Tres, dos, uno. Yo me he puesto a mí. La gema. Yo he puesto a la paula. He puesto a la niña. La gema. La gema porque... ¿Cuánto te duchas la semana? Tía, me ducho cada día. ¿Cada día, tú? Cada día. ¿Cada día, tú? Si en verano me ducho dos. No, hablamos del pelo. Yo el pelo, ¿el pelo? Un día sí, un día. Un día sí, un día, ¿no? ¿No? Yo me ducho el pelo dos veces a la semana. Yo también, dos veces. Bueno, es que este día depende del pelo, realmente. A mí nunca se me ensucia. No, pues yo me he puesto a la paula. Bueno, realmente esta por una semana sin duchar. Yo he puesto a la paula porque podría estar una semana afuera. Sin ducharse. ¿No pisarías? No, ¿eh? No pisarías. Me ducho cada día. Sin dormir, sí, pero sin ducharme no aguanto. Te acabas de bajar. Me doy mucho autoasco. A ver, autoasco. Es que ya se pasa mucho fuera. Ok. Décima pregunta. ¿Quién es más probable que haga un plan súper romántico? ¿Súper romántico? Sí. Ya, voy. ¿Ya? Sí, yo lo sé. Tres. Espérate, espérate. Cuando lo tengas. Tres. Bueno, venga. Dos. Uno. La Nicole. La Nicole. Yo he puesto Nora. Ven aquí. Yo es que hoy había hecho un plan romántico, pero eso es una rata. Por el picnic que hiciste con Andrés. Es verdad. Yo parece que no, pero eso es una rata romántica. Es que encima son las únicas que tiene el novio. Yo había hecho un plan romántico, pero con mi niño. No, ¿qué es? Pues yo he puesto Nora. ¿Sabes lo que lo he puesto Nora? Sí. Sí. Pero es que tú me conoces. Bueno, no, porque me has de modo de interesar también. Así que sí. De todo el grupo, ve yo. Como que de todo el grupo. ¿Cómo se dice? ¿Un ceava? Sí. Pregunta un ce. ¿Quién es la más bocazas del grupo? ¿Vocazas? ¿Vocazas? ¿Será directo? No, bocazas. En plan... Que... No sé cómo explicarlo. ¿Como chismosa? Sí, o chismosa o... Que va... O que le va diciendo las cosas a todo el mundo. Ah, nadie. Nadie, tía. Bueno, pues tenemos que poner una persona. No, no. Una, hay que poner una... Hay que bajarse. Nadie, nadie. No, no. No, no, no. No, no, no. No, hay que poner una persona. Tía, mira, nadie. Es que enséas el papel. Nadie, nadie. Pregunta 12. ¿Quién es la probable que se gaste más dinero en un día? Ah, obviamente. Buah, ya está clarísimo. Es que bueno, no lo sé. Yo sí, tío. Voy a poner dos personas. Vale. ¿Ya? Yo también. Yo también. ¿Ya, Gemma? Sí, voy a poner a dos. Tres, dos, uno. La Paula y la Salma. Y yo, ¿por qué? Yo y la Salma. Porque si tienes un par de zapatos en un bolso, ya te has gastado más dinero que nosotros en la comida de hoy. Que es la comida de la semana. Es mentira, es la Paula. Es mentira, es mentira. Pero yo, ¿por qué? ¿Sabéis quién se gastaría más dinero el abuelo Julio? Sí, te pregunta. Pregunta 13. ¿Quién es la más graciosa? Obviamente. La más graciosa. ¿La más graciosa? Sí. La sabemos tú. Bueno, es blanco. Es un poco subjetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una piensa que una es más graciosa. No sé. Eso lo pensarás tú. Ya, ya. Yo creo que la Nicole no pongo algo así. Yo lo tengo claro. Vale, 3, 2, 1. La gema. Ah, bueno, pleno. Este me río mucho. La gema. Pregunta 14. ¿Quién pasa más tiempo con el móvil? ¿Con el móvil? Ah, sí. Es algo que tengo claro. Pues yo no. Vale, a ver, voy a poner una. Tío, pero si se ha visto hoy claramente. ¿Oye, cómo es que hoy claramente? Ah, vale, ya sé. Tres, dos, uno. La cama. Yo, porque. Realmente, la vas a mirar y está mi móvil aquí. Una cosa. Yo tengo un Alcatel por móvil, ¿vale? Entonces, esta tía, tengo un puto Nokia. Esta tía tiene un iPhone. Y yo no tengo fotos mías. Entonces, cuando salgo con ella, aprovecho para hacerme fotos. Eso mentira, porque está mirando de Instagram. Ya, está. Pasa. Pillada. Instagram. Atrapa. Bueno, eso. Después de este vídeo, el grupo se disuelve, ¿vale? Pregunta 15. ¿Quién es más probable que se ríe en un mal momento? Clarísimo. Lo tengo clarísimo. Tres. Espera, que voy a poner a dos. Bueno, yo también voy a poner a dos. Yo también voy a poner a dos. Y yo también. Un momento, pero un momento. Pero voy a poner a dos personas. Ay. Sí. No, yo voy a poner a tres. Yo voy a poner a tres. ¿Qué es tres? No voy a poner a todo el grupo. No, no, voy a poner a tres. Vale, tres. Dos. Uno. Yo y la Salma. La Gema y la Nora. Yo y la Salma. Es que yo también he puesto lo mismo. La Nicole, yo y la Gema. Yo he puesto a Gema y Nora. Yo he puesto a Nicole y Nora, ¿vale? A Gema y a mí. Yo me veo en situación muy incómoda. No, no en todas. No, la Paula tiene nada. No incómoda, sino el... Incómoda, así que no debo reírme. Es que me río. O estamos hablando de algo serio y de repente... Yo me descojona. Sí, pero yo es que sí. Es que me está la Gema que hace así. Yo estoy así. Vale, esta es muy fácil. ¿Quién es más probable que llegue dos horas tarde? Facilísimo. Es que no hace falta. ¿Se puede denunciar a la persona? Tres, dos, un, la, la, la. La mano de las cojones, tío. ¿Ya ha llegado? ¿Ha llegado? Hemos quedado... Cuarenta minutos tarde. Hemos quedado a la una. Hoy ha llegado pronto. Hemos quedado a la una. Aparece a las dos. Ya. Hoy ha llegado pronto. Vale, pregunta diecisiete. ¿Quién es más probable que integre a alguien nuevo al grupo? Guau, no sabría yo, eh. Pues... Es que a este grupo... Voy a poner a alguien porque lo integró una vez, pero solo por una noche. Sí. Ah, ¿fui yo? No. Vale, tres, uno, la paula. Yo también he puesto la paula. ¿Ves? Cerro. Qué gruesa. Pregunta dieciocho. ¿Quién es más probable que planifique todo un viaje? Hostia. Un viaje que lo planifique todo ella. Pero no, pero... Ah, perdón. Tres, dos, uno. La salvo. La salvo. Porque es una enferma, ¿vale? La salvo. Porque quiero viajar, tío. Porque tiene dinero. No. Porque quiero viajar. Y punto. Con dinero. Y está muy buena. Pregunta diecinueve. La pregunta... ¿Quién es más probable que estrelle el coche al sacarse el carnet? Eh... A ver, esto hay que pensarlo muy bien, ¿eh? A mí no... No, ¿eh? No me falta pensar. Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro. Malo. Tres, dos, uno. La Nora. Seguro que la multa por mirar el móvil. Pondría la música a tope y se distraería a cantarla. La Nora. La Nora. Soy muy tope. Soy muy tope. La Nora. Vale, pregunta veinte. ¿Quién es más probable que traicione al grupo? Al que traicione al grupo. No, tía. No, tía. ¿Una tiene que haber alguna? No. Sí. No. Que sí. Tú. Que no. Tú. Yo me pondría a mí. Pregunta veintidós. ¿Quién es más probable que se olvide de fechas importantes? Buah, lo tengo clarísimo. Escúchame, me abriste a dejarlo mal a persona. Lo tengo clarísimo. Si te has dado por aludidas, por algo. Tenemos telepatía. ¿Me vais a dar? Tres, dos, uno. Porque se me olvidan las fechas. Porque tienes alfé. Y me da igual, tía. Vale, pregunto veintitrés. ¿Quién es más probable que en un futuro se someta a una cirugía plástica? Pues yo no tengo ni idea. Tres, dos, uno. Yo he puesto la narra. La salma. La pago. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Yo por qué? ¿Qué me falta? No me falta nada. No te falta nada. ¿Pero te has puesto? ¿Pero te has puesto? Yo a la Paula. Yo a la Paula. Para quitar tu pecho. Yo a la Paula. Porque va a ser rica y se va a poner. A mí me he puesto la narra. Porque la narra es muy coqueta. No sé. Coque. Interesada. Cero, coqueta. Tardona. Bro, pues ya basta. Y a la Tardona no lo pueden negar, ¿eh? No, lo de Tardona sí. Vale. Pero lo demás, ¿de qué? Pregunta veinticuatro. ¿Quién es más probable que mata un récord mundial? ¿De qué? De lo que sea. La Paula. Sin lucharse. No, yo creo que... No lo digas, tú puedo. Dos, uno, yo me he puesto a mí. Claro. Pero esta niña... Yo me he puesto a mí porque, yo qué sé, por ejemplo, con el canto puedo ser la que más... La que... No sé. La que más discos venda. Hola. Yo soy Salva Marcena. Penelope Cruz. ¿Quién es esa? Yo me he puesto a mí. Yo me he puesto a mí. ¿Quién es Salva? Yo soy Salva Marcena. ¿Quién es más probable que se pelee con alguna? Que una se pelee con la otra. Aquí hay que poner dos personas. ¿Dos? Claro, que una se pelee con la otra. Pero yo creo que... O la que se pelee en general. Hermano, no peleamos, nosotras hablamos. Pero la que se pelearía. Bueno, pues ya, a lo mejor yo me voy a pegar un triple, ¿vale? Pero tres, dos, uno, yo he puesto a la Paula. Yo me he puesto a la Gema. La Gema o la Paula. Yo... Porque esto puede llegar a los pelos. Sí, sí. Pero no con vosotras. Ah, bueno. Yo nada más venir, la Salva, estas coletas te van a durar muy poco. Y nadie las ha puesto, ¿vale? ¿Cuánto va a durar esto? Que tengo el sueño. ¿Quién es más probable que sea racista? Yo también... Ah, no, a la Gema no. Tres, dos, uno, yo he puesto a la Paula. ¿A la Paula? ¡Qué malo! La Nora, ¿por qué? Pero este... ¡Ah! ¡Mira, no! ¿Por qué no has puesto a mía? Si los latinos no te hacen lo racista. La Paula. La Paula, la Paula, 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 Paula. Penúltima pregunta. ¿Quién es más probable que no sobreviva a un apocalipsis zombi? Yo lo tengo claro, ¿eh? A ver, cuidado con lo que decimos. Yo lo tengo clarísimo. Tres, dos... La Saladora. La Nora se queda sin polvos. Porque es súper torpe la Nora. Se queda sin plancha del pelo y se... Se queda sin plancha y vamos. Mira, tú no puedes caminar. Tú te quedas sin protectores y te mueres. Pero porque ahora me he muletas. Pero de normal, yo se mire el pelo. Pero yo lo he puesto porque eres muy torpe. Pero la Paula tarda con las muletas. Bueno, yo creo que... No, 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 no. Luego, esta, que es una fina. Eres una fina. ¿No me he puesto a mí? Eres una fina. Tú tampoco sobrevivirías una mierda, Sandra. Ya, por eso me he puesto a mí. Y última pregunta. ¿Quién es más probable que sea vergüenza de alguna en público? En plan, que esté haciendo algo en público y se avergüence de esta persona. Que diga, esta persona siempre hace cosas vergonzosas. Vida interrumpido. Es mi mamá. Que le da más vergüenza en público. Tres, dos... ¿Quién da más vergüenza o quién más se avergüenza? Tres, dos, uno... La gema. Yo he puesto la gema y la paula porque son como muy madres. ¿Sabes? La gema y la paula. Bueno, mira, estas dos que están arriba. Por eso no las tenemos abajo. Y hasta aquí, chicos, el vídeo. Espero que os haya gustado aquí con las problemáticas. Y si no, a tomar un poco más. No olvidéis darle like. Suscribirse. Seguidla en Instagram. Y seguirme... Ah, seguidla a ellas en todas sus redes sociales. No, gracias. En Instagram sobre todo. Que luego me saltan diez árabes. Que os quiero. P... P... No, 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 no Gracias por ver el video.